El doctor Carlos Alberto Pérez Bautista, secretario de Organización de la Sección 35, detalló que quienes integran el programa de ampliación de cobertura han iniciado su movilización en protesta a la falta de atención de los servicios de salud del Estado de Oaxaca y Gobierno del Estado. Precisó que el programa PAC ofrece atención médica a comunidades de alta marginación y al momento más de 800.000 pacientes están sin atención adecuada. Argumentó que desde el mes de noviembre el programa se quedó sin recursos, pago de viáticos, combustible, mantenimiento y compra de insumos. Lo que nosotros hemos estado recibiendo como información es que por la federalización que se va a llevar a cabo de los servicios de salud en seis estados del sureste de Oaxaca, pues va a haber un reordenamiento y va a haber una reestructuración de muchos programas. Este programa en específico, el programa PAC, pues no tiene a ser ese momento definido si es que va a desaparecer, si es que va a cambiar de nombre, si van a cambiar las reglas de operación, quién lo va a financiar. Y eso es lo que los compañeros en este momento están exigiendo y demandando, que el Gobierno del Estado aclare la situación. Más de 1.200 trabajadores distribuidos en seis jurisdicciones a lo largo del Estado y más de 250 unidades móviles son los que corren el riesgo de desaparecer. El argumento que han recibido los integrantes del PAC es que debido a la federalización de los servicios de salud, que se realizará en seis estados, habrá un reordenamiento y reestructuración de programas. El doctor Pérez Bautista refirió que han tenido acercamiento con el secretario de Salud en el Estado, Donato Casas Escamilla, y con el propio gobernador del Estado, Alejandro Muradino Josa. Sin embargo, no hay avances significativos, por lo que el paro continúa de manera indefinida. Ha habido reuniones, ha habido reuniones constantes con el de maestro Donato Casas Escamilla, secretario de Salud, y con el gobernador del Estado también. Este, el día de ayer, el secretario de la sección 35, Mario Félix Pacheco, se reunió con el gobernador del Estado para poder solucionar este conflicto. Sin embargo, pues esto también tiene que ver este gobierno federal ahora, porque si se lleva acá una, el proceso de federalización, pues entonces servicios de salud federal serán los que indiquen cuáles van a ser los programas que van a continuar, cuáles aparecen, y si hay alguno que se va a modificar sus reglas de operación, por ejemplo. Detalló que como movimiento inicial contemplan la toma de oficinas administrativas, pero dejó en claro que los centros de salud y hospitales están en operación normal. Como movimiento inicial, pues están tomando solamente unidades administrativas, oficinas administrativas, los centros de salud y hospitales están funcionando al 100%, eso es algo que los compañeros han cuidado mucho, que la población no se quede sin atención médica, y es precisamente lo que ellos están pidiendo. Si ustedes ven las cartulinas, ellos están pidiendo que el programa continúe, porque ellos atienden a población marginada, de bajos recursos y localidades muy alejadas de la ciudad. Amenazaron que de no tener atención a sus demandas, radicalizarán su movimiento, y adelantó que para el próximo viernes 15 de marzo sostendrán una reunión con empleados del gobierno federal y de ello dependerá las acciones a seguir. Con información de Mario Romero, reportó Claudia Ortega.